Vamos después con esta canción que se llama Trigueñita Hermosa Se va directamente por ahí para mi compa José Luis Eso, a la vez, a la vez buena dice Trigueñita hermosa, linda, vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Ponte enamorando con grandes perros Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, te ando enumerarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Trigueñita hermosa, cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí